En esta ocasión nos encontramos aquí con el jefe del campo del INIFAP en Tepatitlán de Morelos y nos va a platicar acerca de la gran problemática que se tiene en las quemas para nuestro medio ambiente. Bueno, entomólogo, platíquenos un poquito acerca de ello. Bien, normalmente hay mucha gente que tiene la costumbre de estar prendiéndole fuego para quemar la hierba seca. Es una labor que ha cobrado mucha popularidad. Pero desgraciadamente no se hace con cuidado, no se hace con orden, no se cumple con lo que marca la ley, que son hacer avisos al área de protección civil o hacer las quemas reguladas, por ejemplo, dentro de ciertos horarios. Y entonces lo que pasa es que ha habido un total caos, un total desorden. Las quemas se salen de control y arrasan cultivos. O sea, hay cultivos que están establecidos, por ejemplo, el agave, y se los llevan con las quemas. Entonces, además pastizales también, árboles, pues sobre todo con lo que forma parte de un bosque, pues se lo van llevando con las quemas. Y eso es un gran problema porque genera problemas muy graves de contaminación. Ahorita, pues ya lo estamos viviendo toda la población, ¿no? A nivel estatal y a nivel regional aquí en Tepa, estamos teniendo muchos problemas de salud por la cuestión de las quemas. O sea, el exceso de bióxido de carbono que estamos respirando de alguna u otra manera nos afecta, nos va a afectar. Perfecto. Y bueno, pues en general, ¿cuáles serían las principales recomendaciones que hay que tomar en cuenta para esta problemática? Pues definitivamente que la gente cobre, tenga más conciencia y que si no es necesario, si no van a sembrar, si tienen un área ahí en donde no van a sembrar, que no tiene sentido el estar haciendo quemas. Y en muchos casos de veras, el área esa no la van a destinar para un nuevo cultivo. Entonces, y sin embargo, ahí andan quemando. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez.